¡Salen las participantes del clásico Gran Premio Criadores Zulianos! Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene por la parte central la yegua Victory Lawyer a tomar el primer lugar. El número 4 Royal Gaita se acomoda en el segundo, Guacahuaca en el tercero, en el cuarto Misu Venere, en el quinto anda la única. Luego por dentro anda la yegua Fiorella Bill, más atrás viene quedando la yegua Fabiana Bill. Cuando están girando el primer codo en este clásico Gran Premio Criadores Zulianos, está dominando la situación Victory Lawyer. Victory Lawyer adelante, en el segundo lugar permanece la yegua Royal Gaita, en el tercero presiona Guacahuaca. En el cuarto lugar la favorita, la única, corre cerca en el quinto, anda corriendo por dentro el dos, el ejemplar Fiorella Bill se quedó en el aparato. La yegua Royal Chinita, están en la recta de enfrente, está dominando la situación, la yegua Royal Gaita en 26-4. Presiona Guacahuaca, Victory Lawyer en el tercero, la única, corre en el cuarto, en el quinto lugar permanece la yegua Fiorella Bill se acerca en contra de las punteras. Cuando pasaron en 52-1, la marca para 1.200 metros, Guacahuaca está peleando el primer lugar con la yegua Royal Gaita, en el tercero Victory Lawyer. En el cuarto lugar viene pasando el dos, el ejemplar Fiorella Bill, mientras que la única se quedó en el quinto lugar cuando sigue la pelea por el primer puesto. Entre la yegua Royal Gaita y la yegua Guacahuaca, en el tercero Victory Lawyer. En el cuarto lugar permanece Fiorella Bill, la yegua la única, perdió posiciones cuando comienzan el giro del último codo. Sigue la pelea por el primer lugar entre Royal Gaita y la yegua Guacahuaca cuando están entrando en la recta final. Mientras tanto Victory Lawyer se viene colando por la parte interna, igualmente Fiorella Bill descuenta ventaja por la parte interna. Sigue la pelea por el primer puesto, Guacahuaca Royal Gaita y la yegua Guacahuaca en pelea por el primer lugar. Fiorella Bill en el tercero, Guacahuaca en gran demostración está dominando la carrera, Guacahuaca insiste por la parte interna. La yegua Royal Gaita, Guacahuaca dominando Royal Gaita haciendo el esfuerzo por dentro. En tremendo final, por fuera Guacahuaca, sobre la yegua Royal Gaita, en el tercero Queen Melanie, la única arriba en el último puesto, que final, Guacahuaca y Royal Gaita. Gracias. 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 Gracias.